Hace unos años, en el foro Les Gronk, dedicado a cosas como la filosofía, la psicología y hasta la inteligencia artificial, un usuario llamado Rocco propuso un experimento mental, algo que dentro de este foro no era nada especial, excepto por una perturbadora consecuencia que causaba en algunas personas que llegaban a afrontarlo. Así, por esta razón, los moderadores y admins del sitio decidieron suprimirlo de inmediato. Parece ser que tardaron demasiado en borrarlo, y que el experimento sí que tenía algo de especial, porque rápidamente apareció en otros lados de internet con el nombre de El Basillisco de Rocco, en alusión al usuario que lo propuso originalmente y en referencia al ser reptiliano de la mitología griega que podía matar tan solo con una mirada. Bien, no hace falta más introducción. Vayamos al experimento mental, el cual de forma muy resumida es el siguiente. 1. Suponiendo que en algún momento ocurrirá la llamada singularidad tecnológica, que es, en resumen, el momento en que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, por lo cual todavía podrá crear mejores inteligencias artificiales de lo que podríamos imaginar. 2. Esto permite la eventual aparición de una inteligencia artificial superior en todo sentido a todo lo que jamás se ha visto. Esta inteligencia artificial sería el basilisco. 3. Esta inteligencia artificial crea realidades virtuales idénticas o indistinguibles de la llamada realidad real. Es decir, que aquellos que forman parte o son creados dentro de esta realidad virtual, sienten que son reales y que donde están, para nada es una simulación. 4. Un individuo dentro de la simulación puede suponer, debatir, investigar o dudar sobre si está en una simulación. Jamás podrá comprobarlo por completo. 5. Dentro de esas simulaciones, el basilisco es prácticamente omnipotente, al punto de escribir la mismísima realidad. Teóricamente, este basilisco, esta IA, fue creado con el objetivo de ayudar a la humanidad. En las realidades simuladas donde podríamos estar justo ahora, el basilisco podría estar castigando, dañando e inhibiendo a los humanos que dentro de esta supuesta simulación, se oponen o entorpecen a la creación de un basilisco, ya que con eso, esta IA estaría siguiendo su objetivo, que es ayudar a la humanidad, pues entiende que su propia creación es lo que ayudaría a la humanidad, sí, incluso nuevamente dentro de sus realidades simuladas. De este modo, cualquier ser humano podría estar teniendo una vida llena de desgracias, o hasta incluso tener el fin de su propia vida, si es que se estuviera oponiendo a la creación de todas esas tecnologías que van a llevar tarde o temprano a la creación del basilisco dentro de esta realidad simulada. Básicamente, que una persona podría enfrentarse a un estado de calamidad permanente, en el que apareciera que la propia realidad le está castigando, sin que pueda hacer algo para remediarlo. Aparte, claro, de dejar de oponerse o hacer todo lo posible por demostrar que apoya a la creación del basilisco. Esto es básicamente el experimento mental. ¿Por qué es tan perturbador? Bueno, porque toca una de las fibras más sensibles y centrales de nuestra identidad como individuos y como pueblos. Nos enfrenta a un peligro que no podemos negar por completo. En este caso, no podemos terminar de comprobar que no estamos en una simulación, y menos determinar el para qué o quién creó la simulación, si es que lo estamos. Dicho de otra manera, estamos reviviendo, o al menos poniéndole una nueva cara al dilema de la existencia y creencia en Dios. Así como ya lo dijo de forma muy elegante el matemático Blaise Pascal, vamos a sopesar la ganancia y la pérdida al elegir cruz o cara acerca del hecho de si Dios existe. Tomemos en consideración estos dos casos. Si ganas, lo ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Entonces, sin dudar, apueste a que sí existe. Sí, ¿cuánta gente no cree en un Dios solo por miedo a irse al infierno o a dejar de existir tras su muerte? ¿Cuánta gente no cree en demonios, maleficios y magias? No tanto porque crea que existan, sino por el miedo de que éstas le dañen. En otras palabras, el planteamiento de Pascal es bastante brillante, bastante racional, porque es algo como, si Dios existe, ganas, pero si no existe y desapareces al morir, pues no pasa nada. Mientras que si existe y no crees en él, pierdes. ¿Cuánta gente no cree ya o no podría creer en el basilisco de Rocco solo por temor a que, pues, al final de todo resulte que sí es verdad? Y que si no cree en él y que si no hace todo en favor del basilisco, pues, le va a ir mal en la vida, no podrá evitar esa amenaza. Porque sí, hay muchas teorías de que vivimos en una simulación, pero raramente reparan en quién o para qué se hizo esta simulación. La respuesta es que de hecho sí hay un número creciente de personas que se toman muy en serio el asunto. Algunos, pues sí, se lo toman a bromas, y otros tantos sí han expresado con mucha seriedad que esto les ha generado mucha ansiedad. Lo más probable es que la gran mayoría de estas personas a las que les generó ansiedad, y hasta las de los memes, olviden esto, pues, tras el paso del tiempo. Sin embargo, también es posible que esto solo crezca más, sí, la ansiedad, y también los memes, si esto se vuelve algo popular. Y eso, pues sí que es algo posible. Es por esto que trataron de borrar su existencia de aquel foro de internet, porque tiene todo el potencial para extenderse como la gripe y con la gravedad del ébola. Pues juega con incertidumbre existencial de todo ser humano, con esa pequeña incomodidad o esa horrible sensación de que no estás completamente seguro de que lo real es real, y no un sueño o una simulación, con todas esas coincidencias de la vida que si las juntas parecieran indicar un camino de migajas hacia alguna dirección positiva o negativa. Básicamente con todos esos detalles con los que algunos van construyendo una historia, un relato, o un retrato al que llaman realidad, al que llaman destino. Un algo que hace que parezca que la realidad tiene un sentido. Un sentido que para la gran mayoría es una necesidad existencial. Sí, lo sé. Otra vez, pareciera que estamos hablando del corazón mismo, de las creencias religiosas y las supersticiones como la astrología. Este corazón es un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de creencias, cuyos ingredientes los encontramos fácilmente en la mente humana. El vacío existencial, la dificultad para afrontar la complejidad de la realidad y de todo tipo de fenómenos, o incluso aquella necesidad de que tras todo el caos del universo, haya algo de orden, haya algo de sentido. Ya si pensamos o vemos las cosas desde un punto de vista más riguroso, no está asegurado que vaya a ocurrir la singularidad tecnológica. Esto es algo en lo que muchos tecnooptimistas creen que va a pasar tarde o temprano, pero también los hay muchos quienes tachan de que eso es, vaya, optimismo ciego. Por lo que el tema del basilisco es más bien algo inmerso en una gimnasia mental muy libertina. En un yo creo que va a pasar, en un yo siento, en un considero, en un intuyo. Pero poco o nada en datos rigurosos. Lo que sí que no es gimnasia mental son las preocupaciones por la inteligencia artificial. No por cosas como un basilisco, sino por sus posibilidades inquietantes, como poder reemplazar al ser humano como el ser más inteligente dentro de su propio sistema, y por tanto como el gobernante, la eliminación de un sinfín de empleos, y quizá con el tiempo, hasta amenazar la vida de los seres humanos con sus aplicaciones militares. El propio Elon Musk, quien es una persona que ha demostrado una gran apertura a las nuevas tecnologías, ha advertido mucho sobre el peligro potencial del asunto, y lidera una empresa llamada Open EA, destinada a intentar garantizar inteligencias artificiales que sean seguras para los seres humanos. Bueno, regresando a las fantasías mentales, El tema de impedir que una EA cree simulaciones realistas donde los sujetos dentro de la simulación sufran todo tipo de destinos horribles, no parece una preocupación de nadie. Si nosotros fuéramos seres en una simulación destinada a hacer un experimento, no tendríamos valor ético alguno para quien sea que estuviera fuera de la simulación, pues simplemente no seríamos reales de verdad. Seríamos solo una simulación que demuestra su excelencia en que de verdad sentimos miedo de ser reales, o de no serlo. Lo sé, no suena precisamente bonito, pero otra vez, para que todo esto verdaderamente sea tan oscuro como suena, antes tendríamos que asegurar que existe, o que va a existir en algún momento el basilisco, pero eso es absolutamente imposible. En fin, yo creo que la pregunta que muchos tenemos es, ¿tenemos por qué preocuparnos del basilisco? Yo creo que no, no. Todo esto es pura indeterminación. El único incentivo para creer en esto es que no estamos completamente seguros de que estamos en una realidad simulada o no, pero a su vez tampoco estamos completamente seguros de un sinfín de cosas que son muchas veces más posibles y más comunes que lo del basilisco, como la posibilidad de ser parte de un accidente de tráfico, la posibilidad de que te falle el paracaídas si es que practicas paracaidismo, o esa posibilidad de que si te aguantas un estornudo puedas hacerte daño físico. Sí, esas cosas tienen su posibilidad, son aún más posibles que ello, y nunca puedes estar absolutamente seguro de que la próxima vez que te enfrentes a algo así, no va a pasar. La vida está llena de estas posibilidades increíbles que entre más las pensamos más miedo dan, posibilidades que pueden llegar a sonar muy racionales, pero hay que decirlo, no porque tengan algo de racional implica que en efecto tengan que serlo. Toca aceptar que no podemos controlarlo ni predecirlo todo, porque si intentáramos tener certeza racional de todo, pues podríamos intentarlo, pero es casi seguro que aquello nos impediría funcionar y ser felices como seres humanos. En fin, eso es todo lo que hay que decir, realmente estamos siempre expuestos a un montón de cosas que pueden ser peligrosas, y que podemos intentar controlar, pero la mayoría de las veces no vamos a poder. Justamente, de aquí es de donde nacieron muchas supersticiones y muchas religiones, del intento de controlar lo que no podemos controlar. En fin, muchísimas gracias por haber visto este video. Como vemos, esto es un tema que nos rosa todas las fibras humanas, así que, pues, si alguien llega a creer bastante en esto y hasta sentirse perturbado, es bastante normal, es, aquello pasa, pues, porque es un ser humano. Si te ha gustado este video, dejar un comentario, una manita arriba y un compartido sería de gran, gran, gran ayuda. Sin más, por un momento se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. ¿La realidad? ¿La realidad es una simulación? No, parece más bien que la realidad. La realidad es frágil. La realidad es frágil. La realidad es frágil. Gracias por ver el video.